Y la música sabanera, la música de acordeón en la sabana. Vamos, Jansson, la más grande. Compadre Ramón, compadre Ramón, le hago la visita pa' que me acepte la invitación. Quiero con afecto llevar al valle en cobre de plaza una bella serenata con música de acordeón. Una bella serenata con música de acordeón. Con notas y con folclor de la tierra de la maca. Con notas y con folclor de la tierra de la maca. Jansson, la más grande. Y ese es mi folclor colombiano. Acompáñenme, acompáñenme, un collar de cumbia, zangas, interácteo en mi canto. Con Andrés Landero y un viejo son de Toño Fernández. Y llevo una maca grande, más grande que el cerro de mar. Y llevo una maca grande, más grande que el cerro de mar. Pa' que el pueblo vallenato, metiéndose en ella cante. Pa' que el pueblo vallenato, metiéndose en ella cante. Pa' que el pueblo vallenato, metiéndose en ella cante. Y conseguiré, y conseguiré a un indio faroso, su vieja gaita. Que solo cuenta, historia sagrada que antepasado recuerda esconde. Pa' que hermosamente toque y se diga cuando venga. Pa' que hermosamente toque y se diga cuando venga. Que también tiene leyenda, guarda de Francisco el hombre. Que también tiene leyenda, guarda de Francisco el hombre. ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias!